En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Bueno, por ahí creo que estamos mejor. Estamos saludando una vez más a quienes son parte de este programa. Hoy vamos a conocer otro sector importante de nuestra hermosa provincia de Loja, especialmente en lo que tiene que ver con el Cantón Espíndola, que hemos venido conociendo durante estos programas los días miércoles. Así que hoy damos la bienvenida una vez más a nuestro amigo Arcesio Torres, guía turista, conocedor de estos lugares, de estos rincones bonitos que tiene nuestra provincia de Loja. Y hoy nos estará contando acerca de lo que es de las vivencias y de lo que encierra en sí uno de los sectores también importantísimos que pertenecen al Cantón Espíndola, la parroquia El Airo. Arcesio, bienvenido. Muy buenas noches, Ramiro. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte también a ti, Leonardo. En verdad, esta vez voy a hablar un poco de lo que es la parroquia El Airo, una de las parroquias que se encuentra al nororiente de Antón Espíndola. Esta parroquia llega a formarse así en parroquia, a constituirse en parroquia, mediante acuerdo ministerial 2-69 del 5 de agosto de 1992, en el periodo, en el tiempo de residencia de Rodrigo Borja Ceballos. Aquí ha venido el primer año de agosto, pero realizar las festividades en honor a esta parroquia. Haciendo un poco de historia, Ramiro, Leonardo y a quienes nos sintonizan y nos ven también por estos medios, en 1950 a 1900 existe en el Cantón Espíndola y en la parte sur del Ecuador y el norte del Perú una tremenda sequía. Entonces los vivientes decidieron subir hasta El Airo porque es una parte más fresca, hay más agua, todo. Podían sacar canales de riego, sus sembríos. Así que deciden irse de la cofradía de Amaluza, de la parroquia de Jimbura, incluso del Perú. Vinieron del Tanga, esta parte alta del Ecuador o del sur del Ecuador. De ahí ellos empiezan a hacer habitaciones, sus cofreques, después de adobe. Al comienzo también, de hecho era de hoja de caña, hoja serrana que se llama, una especie de pasto silvestre. Y luego ya vienen a modernizarse. Así que en 1934, eran unas 40 casas aquí en este sector de La Huaca. Y es el padre Julio Selly. Compra un pedazo de terreno, una parte de terreno. A don Pastor Ramos Jiménez, que era el dueño de esas tierras de Granada. Y hace una capilla, una unión para catequistas, a los habitantes de aquí de esta parroquia. Lo demás que le sobró, empezó a vender lotes para que aquí nace ya la idea de hacer parroquia de La Huaca. Y precisamente La Huaca significa aire, sinónimo de aire, airoso, viento. Antes la gente cuando estaba alberja y para cosechar en julio, agosto, siempre invocaban al viento. Entonces ellos decían, aro, aro. Cuando al viento. De ahí ellos le cambiaron y le pusieron airo. Entonces es un sinónimo de viento. Airo significa, aguaca significa, o airo significa, es del quichua a airo. Es caminar tambaleando. Aquí es un poco quebrado, son bastante pendientes. Ellos no caminaban bien y caminaban tambaleándose. Por eso es también el airo. Es el quichua, minar tambaleándose. Esto es un poco de la historia de esta hermosa parroquia que tenemos en el canto. Muy bien, muy bien, Arcesio. Bueno, pese al problema que tenemos con el internet, no podemos escuchar fluidamente lo que nos está contando Arcesio. Sin embargo, yo creo que vamos entendiendo, conociendo un poco de lo que es en este caso el airo, su historia, el nombre. Dejé interesante el nombre de esta parroquia, gente que se va tambaleando, porque ya lo ha dicho él, por el asunto geográfico del mismo sector. Arcesio, nos decía de que en aquellos tiempos había, era la construcción, era cerca a base de adobe, de todos estos materiales naturales y rústicos. ¿Aún se conservan este tipo de viviendas en el airo? Hay muy pocas viviendas que son, por lo general, pero las que fueron de bareque ya se fueron destruyendo, ya las destruyeron también la gente porque empezó a emigrar a otros países. Entonces, enviaban dinero para construir casas modernas. A pesar de que no estoy de acuerdo en el modernismo, siempre mata las costumbres, las tradiciones. Hay hermosas casas, pero son ya de cemento, de losa. Entonces, se dañaron ya el aspecto colonial que tenía, el aspecto arquitectónico propio de nuestros antepasados. Como digo, con casas de bareque amarradas con bejucos solianas. También con cabulla, amarraban para hacer las paredes y le llenaban el centro de barro o lodo, hacer las paredes y ahí vivir ellos tranquilamente. Estas casas son, cuando está el olor es fresco, cuando está frío es un poco abrigado. Tienen una particularidad muy hermosa estas casas, ya sea de bareque o de adobe con mucho de teja. Mucha gente ha salido también, ha emigrado desde este lugar. ¿Y cómo está el ambiente ahora? Es decir, la gente que ha salido, ha regresado, sigue aportando. Los aportes que ellos hacen van en beneficio del adelanto también del sector. ¿Ha mejorado quizá la vida o ha empeorado con el asunto de la migración? Sí, muchas familias que salieron, incluso familias enteras. Algunas están regresando. ¿Por qué? Porque están viendo en el agro, en el campo, la forma de sacar adelante a sus familias también. Siembran aquí estas zonas muy productivas. Es una zona rica en café de altura, café orgánico. Esta parroquia, si se fue en el 2009, quedó en segundo lugar de la Taza Dorada. En el 2011 ya, en el 2011, se tiene un premio este café de altura, café, como digo, que es cultivado sin químicos ni nada. Entonces tiene un exquisito sabor este café. Y eso le da un aire propio, como digo, es productivo. Se cultiva yuca, se cultiva pátano, guineo. Entonces la gente se va, trabaja un tiempo y regresa. Seguir cultivando sus tierras, seguir cultivando el café, venderlo o incluso están exportando el café de esta parte del aire. Arcesio, ¿cómo es el proceso del café en sí? Bueno, después de buscar la semilla, me imagino, eligen una buena semilla. Luego el proceso de sembrarla, cultivar, cuidar también todo esto. Y al final, pues, ¿qué más se hace a fin de obtener ese rico café que usted está manifestando? Sí, el proceso es un poco largo porque desde la semilla es el grano que sea bien rojo, bien grande. De ahí escogen la semilla para hacer los almacios, para hacer el semillero. Y luego las plantitas son desde el campo, las de hierba, todo eso. No le ponen químico, como digo, no necesita ni de urea, ni de abonos, nada. Solo le siembran también un poco de rotillo, que es una planta que sirve para forraje. Le siembran también el grano y también la naranja. Entonces, debajo de estas plantas crece este café y sale con ese sabor. Por eso los catadores le dieron el primer puesto, porque tiene un sabor como a café, pero con gusto a guava. Le da un sabor especial a este café de esta parte de nuestro cantón Espíndola. Y como digo, ellos, el café, plátano, yuca, y neón. De la yuca, que es uno de los productos también importantes del sector, ¿cuáles son los platos que preparan especialmente con la yuca? La yuca cuadrada es la tierra de la yuca cuadrada, un plato típico de nuestro cantón Espíndola también, pero más es aquí en esta parte del airo. La yuca cuadrada es, sacan la yuca, la lava, sacan la corteza. Y en una paila grande, cabe incluso una, cocinan la carne, primero de la res o de chancho, luego sacan la carne y en ese jugo le ponen la yuca. Le ponen una parte de yuca, una parte de plátano, otra parte de yuca, otra parte de plátano. La tapan con hoja de guineo, entonces le tapan ahí y encima le ponen la corteza del guineo que pelaron, ponen ahí y la tapan y le ponen fuego. Entonces, se pasa todito del sabor de la carne también, luego es repartida. El plato principalmente es para las fiestas y sobre todo en la fiesta de las cruces, que es en mayo, reparten a todas las personas que van. No es solo para ellos, es a todas las personas. Cada año tiene un priostez, cada priostez tiene una res. Son tres reses que tienen para repartir a quienes los visitan en las fiestas de la Santa Cruz del 3 de mayo. Bueno, efectivamente, estamos muy contentos de contar con la presencia, como todos los miércoles, de nuestro amigo Arcesio Torres, aquí contándonos, llevándonos a pasear más bien por el airo, esta hermosa parroquia del Cantón Espíndola en la provincia de Loja. Acá, en el Ecuador, donde originamos esta señal para el mundo entero, en la provincia de Loja, Catamayo. Bueno, Arcesio, hablándonos ya de, nos estuvo hablando de la comida, de los platos típicos y de otros interesantes aspectos de acá, del airo. ¿Qué más podemos conocer? ¿Qué más nos ofrece este rincón especial de la provincia de Loja? ¿Qué atractivos tenemos o encontramos acá? La parroquia tiene unos atractivos importantes, tanto paisajísticos como culturales. En lo paisajístico, conjuntamente con Santa Teresita, Malusa y Jimbura, la parroquia que también posee lagunas. Ahí tenemos la laguna La Rosa. Un conjunto de lagunas pequeñas forman una especie de rosas, por eso es la laguna La Rosas. Se llama que está en la parte alta, sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Ya bajando un poco sobre los 2.400, 2.500 metros, se encuentran las cascadas. Estas cascadas son las más importantes, la bocatoma, la palma y la paila encantada. Esta a la última puede llegar más fácilmente porque se encuentra más cerca a la cabecera parroquial. Se caminan unos 45 minutos y se llega a esta bonita cascada. También tenemos en la parte alta huellas de nuestros antepasados que dejaron sus huellas aquí. Tenemos el corral de coche. Son muros de piedra de roca que hicieron como campamento, como para acampar. Es de roca pura sin ponerle tierra, sin ponerle lodo ni barro. Y lo construyeron en la parte alta de esta parroquia. Es decir, los muros son a base de piedra trabada, piedra trabada nada más, me imagino. Sí, son piedras muy grandes que incluso ahora no se pueden mover, pero ellos ya movieron. Es parte de la huella que dejaron, como digo, en los antepasados, en su estancia, en estas tierras. Hubieron tribus como los huangocoyes que hablábamos la semana pasada, que habitaron en la parte de nuestro cantón Espíndola. Ellos a la llegada de los españoles subieron a las partes altas para cobijarse con su dios cerro. Y tuvieron que hacer ellos sus centros ceremoniales, sus covachas, sus cuevas, para defenderse de las inclemencias del tiempo. Seguramente tuvieron que cultivar productos para alimentarse, porque no se iban a alimentar solamente de lo que les producía la naturaleza, la montaña. Tienen que conservar sus productos, como la papa, el melloco, que son partes, la oca, son cuérculos. Hoy todavía en algunas partes del cantón Espíndola todavía se conserva, todavía se cultiva. Arsensio, en asunto de las famosas lagunas y esto de las cascadas, ¿usted conoce tal vez alguna historia, alguna leyenda que encierre estos lugares especiales acá? La cascada, la Paz la Encantada se llama porque un señor ha ido al Perú a hacerse unas limpias con los llamados chamanes. Y una cascada, una caída de agua, pero era pequeña, dice que al pie de esta cascada tenía la forma de la baila. Y cuando viene al aero, regresa y ha deseado curar, se va y encuentra esta cascada. Le ve la forma también igual, que decae, hace una especie de laguna de la caída alta que tiene. Y ahí decide ponerle el nombre de la Paz la Encantada, en honor a la cascada donde él se hizo curar con los famosos chamanes del vecino país del Perú. Ah, pues, qué interesante. Y la gente que quiere ir a, a lo mejor, refrescarse, ¿puede hacerlo? ¿No es riesgoso? ¿No hay peligro? ¿Puede ir a experimentar, sentir el roce del agua de la cascada ahí en ese lugar? Bueno, en sí, en la caída más alta no es muy peligroso porque son más o menos 80 metros de altura. No sé si hace doler, si puede ir abajo a donde ya en la laguna, donde ya es mansa el agua. Ahí puede adentrarse, bañarse incluso porque son de la cordillera que nacen de la montaña. Y son bien cristalinas y bien frescas. Esto le quita los nervios, le quita los dolores de los huesos incluso. Son aguas, que digo, bien sanitas y pueden incluso beber esta agua porque es bien sana. Nace de las montañas y no tiene ningún microbio. También con el golpe creo que ningún microbio va a resistir en una caída de estas, ¿no? Debe ser, debe ser, Arcesio. Qué bonito, nos estamos imaginando este recorrido por el que nos está llevando ahora mismo. Arcesio, en la parte religiosa de la comunidad, ¿cómo es la comunidad de Lairo? ¿Tienen sus creencias? ¿Qué religión profesan? ¿Cuál es la religión más fuerte acá? ¿Y qué fiestas en sí conlleva? Eso sí, la parte religiosa, los moradores son eminentemente católicos. Puedo decir que un 99% son católicos. En la fe a la Virgen del Cisne, a la Santa Cruz, como digo, en noviembre que celebran sus fiestas. A la Virgen del Cisne la celebran en agosto. Y a San Jacinto. Hay diferentes abocaciones en los diferentes barrios. Hacen sus fiestas cada tiempo. Sobre todo, en particular, lo hacen en el verano, en los meses de mayo hasta octubre, que son los meses donde no llueve. Ellos realizan actividades, los deportivos, juegos recreativos. Existen los juegos pirotínicos o vacas locas. Se hacen una forma de ir a observar los juegos recreativos que se están perdiendo también aquí. Ya no se ve el juego de la rayuela. Ya no se fue el juego de los trompos. De las bolichas. Aquí antes dice que en vez de bolichas hay una frutita. Se llama el grupe. O checo también, que se le llama. Es negrita la frutita de este árbol. Y con eso jugaban. No utilizaban las bolichas que había porque en ese tiempo ni las conocían. Así es. Ahí hubo un señor que hacía también una semana para ir a Guayaquil. Fue el que el primero que trajo un radio, después hacían las fiestas con radio nomás. Les sintonizaban, él dice, un regreso de Loja. Los hacía bailar en las fiestas con ese radio que él trajo de Guayaquil. Son historias que cuentan. Aquí en esta parroquia hubo un señor que vivió 109 años. Yo no conocía al señor. Y él estaba duro todavía, pero lastimosamente ya recogió una enfermedad y falleció hace ya bastantitos años. Hace como 5 o 6 años falleció ese señor. Pero como digo, vivió 109 años. Yo le vi la cédula. La larga vida. La oportunidad de... Tuve oportunidad de entrevistarlo todo. Y él era un gran señor. Pues qué bien, ¿no? Gente que ha sabido vivir bien la vida, cuidarse, alimentarse muy bien. Y pues ahí están los resultados. Larga vida. Arcesio, quizá ya en la parte final hemos recorrido. Nos has contado estas cosas tan importantes, tan bonitas. De acá, de esta parroquia hermosa. ¿Algún otro atractivo que se nos quede que quisieras a lo mejor decirnos, contarnos y también hacer la invitación a la gente para que vaya? Quizá, ¿cuáles son los accesos también, los caminos para poder llegar aquí a Lairo? Bueno, para el acceso de Loja pueden coger el bus de la Unión Cariamanga. Bueno, la Unión Cariamanga que sale a las 2 de la tarde de Loja y viene directo a la UAC. Es un turno que tiene esta... También puede venir de Loja, Catamayo, de Gonzanamá, Quilanga, Río Pindo y entrar en la IE de Lairo. Más o menos por ahí queda una organización, la UCOPE se llama, organizaciones campesinas que existen. Y ahí ya empieza la sede hasta la huaca. Aquí también, como digo, es el mejor café que existe en esta parte del sur del Ecuador. Como digo, es ganadora de tazas doradas. Entonces, merece la pena irse a tomar un rico café aquí en esta zona. Hay una organización que también, a Procairo, también hace... Tenía una agrupación de mujeres y de hombres que venían extranjeros. Los tenían ellos 8 o 15 días. Algunos venían por 8 días y pedían que estarse 8 días más. Estaban 15 días para conocer todo lo que lleva la elaboración del café o el cultivo del café. Se enseñaban a cosechar, desde sembrar, postar, moler y también filtrarlo. Porque aquí más se lo hace filtrado o asustado el café. Filtrado es en la fundita que se filtra. Y asustado también es el café que se hace... Hierve el agua y se le pone directo en el agua. Luego se le pone un poco de agua fría para que se siente ese café. Ese es el café asustado que hacen aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, quizá en algún momento, pues ya las cosas mejoren y también para poder ir a visitarlos con el equipo de escenario. Y pues también disfrutar ya en terreno firme, ¿no? Ahí en vivo y en directo de todas estas experiencias. Y que nos está contando siempre nuestro invitado, Arcesio Torres. ¿Qué le parece, Leo Nardo? Perfecto, ¿no? Excelente. Hay que rogar a Dios que mejore esta situación de la pandemia. Y poder también hacer el recorrido, lógicamente, para de una u otra manera también poder dar a conocer un poco más ya, lógicamente, en el lugar de los hechos, como se dice. En todo caso, mi estimado Arcesio, aún todavía nos falta de conocer una parroquia más y queremos que usted también ya en la recta final, ¿no? Me imagino que estamos ya en la parte final para que usted también nos haga la invitación. Y qué decirle a la ciudadanía, a los amigos que puedan ver esta transmisión y los que están también observándola, para que visiten esta importante parroquia de El Airo en el Cantón Espíndola. Sí, mi llamado para una invitación también muy cordial a ustedes, a ti, Ramiro, a ti, Leonardo. Aquellos que nos ven, diéndoles también disculpas por fallas técnicas. El internet está un poco malo, pero también invitarlos a todos, los que nos ven, los que nos escuchan, que vengan aquí a esta parroquia de El Airo, que van a disfrutar de, como digo, de un exquisito café. Sí es tiempo de fiesta de la yuca cuadrada. Vengan nomás y estaremos, la gente es muy amable. Aquí los reciben con mucha atención, con mucho cariño, como siempre, nos caracterizamos. Sin duda alguna, la amabilidad de la gente y la buena comida, ¿no? Allá se come como músico, aunque no lo sea, es lo que dice Arcesio. Bueno, entonces, queremos agradecerle a Arcesio por la aceptación una vez más, por acompañarnos en el programa todos los miércoles y contarnos las vivencias, la historia de estos pueblos maravillosos de nuestra provincia de Loja, en este caso, que pertenecen al Cantón Espíndola. Hoy hablamos de la parroquia El Airo. Lo esperamos el día miércoles, Arcesio. Nuevamente estaremos con otro sector importante. Y pues bueno, por hoy no es más. Una vez más, gracias por habernos acompañado, Arcesio. Bueno, gracias a ustedes, también a quienes nos ven, como digo, y nos escuchan. Y sí, el próximo miércoles estaremos en este mismo horario para hablarles de lo que es la parroquia cantonal Amaluza. Lo esperamos aquí en este medio. Así es, ahí estaremos entonces para informarles, para contarles una historia más de un pueblo más de nuestra provincia de Loja. Amigas y amigos, llegamos a la parte final. Gracias por habernos acompañado. El día de mañana tenemos otro invitado aquí en escenario. Los esperamos a las 18 horas con 35 minutos, hora de Ecuador. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario, rostros que dejan rastros.